Muy buenos días, muy buenos chavales Aquí Vegetta777, un nuevo vídeo del canal de Minecraft ¡Me no me caguen otra vez que me va a romper! Estáis siempre peleando, tío, sois muy pesados Estamos una vez más en Almería, mira el sol Estamos ahora mismo en una zona muy cochambrosa Que no hay nada importante aquí, nada interesante Al menos eso pensábamos De todas maneras vamos a entrenar y calentar por aquí Pero ves toda esa muralla enorme que va por allá Pues luego vamos a jugar con eso, vamos a investigar O sea, hoy toca vlog de parkour, de exploración, de escalada De todo un poco, ¿te parece bien? Si no te trago una hoja no vale Me la pego ahí con todo el pecho Dale ahí fuerte Me va a calentar la cara ¿Le ha dado un polletazo? Sí, 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 la ha dado con ganas Voy a intentar merendarme la palmera para empezar Tío, he hecho como tú, eres de cero con ojos cerrados ¿Sí? Hombre, sí, sí, me la he acampado Mira el luto No llego Vaya primer salto más random Ahora vamos a seguir con un reto que es muy, muy difícil Sería re-tour De aquí comprimido Aquí Vamos Tío, se ve grandísimo Adiós, ¿se llega? Sí, sí Vaya Te lo ha metido en el ojo Yo me he hecho daño, ¿eh? Sí Me he dado con esto, con todo el palo ¿Se lo ha hecho? Ahí no Y ya está Ya estaría, ¿no? Joder, es duro, tío Estábamos entrenando ahí abajo Tenemos una muralla aquí Bastante grande Queremos escalarla y ver el paisaje Que lo veáis vosotros Ah, ya subió el quiño Bueno, lo de siempre, ¿no? Pues los cinco segundos que te dan vloguearlo El quiño encuentra la manera Siguiente Alejandro, segura ¡Suscríbete al canal! Me ha parecido la pena subir aquí, ¿eh? Todo el medía Se ve todo el medía ¡Oh! ¡Pero que no te pases! ¡Que estoy delante! Hemos visto un rebote que está muy chulo La irte en era facilita Pero claro, encontrar saltos en la muralla En zonas así, pues... Mola bastante Mirad el rebote Aparte que es grande Si fallas te vas a la putísima mierda Y está quiño deseando hacerlo Tío, qué fácil Vamos a caminar un poco por la muralla Estamos en otra torre ahora mismo Sí, es verdad Y esta distinción es más grande Y está más chula ¿Cómo puedes estar bailando previamente al tirarte de ahí? Ah, que estabas grabando Bueno, queño se quiere hacer una púa bastante monumental Y... Y adiós ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah, es muy grande! No me he dado cuenta Se da cuenta por el aire Que la púa allá abajo era grande, ¿sabes? Este tío de verdad no tiene arreglo ¿Qué has visto, Alejandro? Aquí hay que exprimir cada salto que hay Pues me he encontrado un brazo Que... Hostia, pues no es pequeño, ¿sabes? Es raro Ahí va No, de arriba no te enganches Que aguanta Que es cemento Pero no lo has comprobado Es cemento de un par de siglos, nada más Vale, chavales Lo que ha hecho el Quiño Es lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Y mucho menos cuando estáis en un sitio abandonado Un sitio donde la gente no suele estar Que puede estar esto súper deteriorado Engancharte y que se te caiga encima Que encima te pasó un cartageno hace poco Siempre Antes de saltar en sitios como estos Comprobar que agarra y tal El Quiño directamente sin comprobarlo Se ha subido arriba Así que eso no se hace Muy mal Yo me pica la nariz Claro Olé Bien Vamos a hacer el brazo más difícil Que es al agujero de la izquierda del todo Que es que no hay hueco Vamos ¡Vamos! ¡Hola! ¡Dios, Dios! ¡El rey de África! ¡Grita! Bueno, chavales Aquí estamos Quiño está calentando Para hacer esta escalada Sí, la verdad es que no es tan grande Como otras que ha hecho Pero el problema es Lo que he dicho La inestabilidad Que lo mismo te enganchas de una roca Y se cae Que lo mismo no pasa nada Pero Quiño, por favor, con cuidado, ¿vale? Vale Eso sí, la toma va a estar muy chula Te vamos a sacar el dron Y lo vas a gozar Vale Sácame el dron que llevo dentro Me hace una cosa Que no ha hecho el Quiño Madre mía Menos más que subió El enganche final Vale ¿Veis lo que acabo de hacer De coger la piedra así? Pues se lo podría haber pasado A Quiño escalando Eh... Uf Quiño, el enganche final Es una mierda, ¿eh? Qué mal rollo me ha dado Quitar la piedra así Pero bueno Que el Quiño ha hecho mucha escalada Y seguro que lo hace perfecto ¡Oh, qué leo! ¡Joder! 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 ¡Ya está, ya está! ¡Ten cuidado con esas piedras también! ¡Se doy mi pie! ¡Yo te lo dejo aquí! ¡Si te quieras coger, te coge! ¡Puedes tirar todo lo que quieras! ¡Puedes tirar, puedes tirar! ¡Ahí ten cuidado las manos de esa, bro! ¡Las manos ten cuidado que se cae todo! ¡Dios, qué mal lo he pasado, tío! ¡Bien, tío, bien! ¡Yo lo he pasado mal! ¡Me he enganchado aquí con toda la fuerza para que tirase! ¡Buah! A ver, pensaba que iba a estar todo más seguro, pero en medio del camino, no sé si se habrá podido apreciar con la GoPro que llevaba yo en la boca, había unas piedras que estaban que se movían, ¿sabes? Y al poner la mano rápidamente cambié aleatoriamente de piedra, jugándome la que flipas. Pero sí es verdad que tendríamos que haber comprobado esto. Y menos mal que subió yo arriba, que te he dado el pie, escúchame, ¿eh? Sí. El pie de Ale va a salvar la vida, la verdad. Segunda vez que te doy el pie, ¿eh? La segunda vez que me he dado el pie. ¡Ja, ja, ja! La gente cuando dice, ¡Echame una mano, bro! Pues yo le he hecho un pie. Él ha hecho el pie. ¡Exacto, tío! Yo me he agobiado que no, vaya macho, pero bueno, ha salido bien. Bueno, chavales, si te gustan los vídeos de escalada, de parkour, de exploración, en resumen, si te gustan los vídeos de las cuadras de LR, apóyalo dejándote un fuerte me gusta y suscribiéndote a ver si algún día llegamos al millón, que tengo muchos vídeos preparados de especial. O sea, yo no tengo un especial un millón, tengo tres. Tres especial un millón. Así que así vamos por ahora a 15.000 me gustillas, todo el mundo suscribiéndose con la campanita activa, que si no, no te enteras nunca de cuando subo vídeos. Y ahora vamos a seguir, que todavía falta mucho, mucho por ver. En cada torre hemos encontrado un salto. Y aquí tenemos otro, que esta vez es aprecio y es grande al filito ese de ahí. Que vaya un poquito para arriba, aunque no se aprecie. Esta es la machunga de todas, así que todo tuyo. ¿Veis? Yo voy caminando muy triste, ¿verdad? Otra vez a la muralla. Tiene que escalarla porque nos hemos dejado las sudaderas allí, en la punta ya. Hostia, de verdad. Vamos a entrenar un poco más. Va. Tenemos la Megadisten oficial del vídeo, eh. Bueno, esta es grande. Esta es más grande que la Megadisten. Es más grande que la Megadisten. Bastante más. ¿Tú allá? De una flota. No. ¡Joder! Has llegado igual. Es un salto raro porque parece súper grande, pero luego por el aire se hace muy, muy pequeñito. La recepción es irregular, resbala. Pero si no se pincha de aquí, yo no me voy contento. Reto conseguido. Ya sabéis, chavales. Repetir, repetir y repetir hasta que sale. Hemos sacado el dron porque el niño va a hacer un recorrido que si sale, vais a fliparlo. ¿Ese es el callo del fondo de la obra rusa? Mira, el de la última vez. Haber he pisado una piedra esta puntiaguda y me la he abierto, pero no me duele nada. O sea, es un callo, no pasa nada. ¡Ah, no queda! Pero escucha, vaya recorrido algo, eh. Está guapísimo. Me queda sorprendido lo he hecho a la primera. O sea, voy. ¡Pum! Hecho. Vas bloqueando con las manos todos sangrando. Ya. Tranquilo. Bueno, hemos bajado la montaña, que estábamos antes ahí arriba, donde el Cristo. De hecho, esa es la escalada que ha hecho el Quiño. Y hemos llegado a la segunda parte de la muralla, que desde arriba no parecía muy grande, la verdad que estábamos aquí abajo, sí que se ve totalmente diferente. Está alto, eh. Estoy mirando por donde me meto. Bueno, el Quiño está ya bicheando los agujeros, es por donde escala, es por donde no. Muralla y por todos lados. ¿Seguro alguna solución? Encontramos. Por cierto, chavales, muchos me ponéis comentarios. Ale, mándame un saludo, salúdame, saluda a mi prima. Pues a partir de ahora se me ha ocurrido la idea de mandar saludos. ¿Y a qué me va a mandar saludos? A las personas que más interaccionen con mi cuenta de Instagram. Es decir, vete a la misma mi Instagram, sígueme, dame un montón de me gusta, un montón de comentarios. Y tres de las cuentas que yo vea que me interaccionan un montón, les saludaré en el próximo vídeo. Así que ya sabes, date prisa y mucha suerte. Y ahora vamos a buscar la escalada. Nada, esta entrada es muy sencilla. Ha sido hacer una plancha sin más. De hecho hay gente que creo que vive aquí incluso. Vale, esta primera subida era súper sencilla. Pero no tienes acceso a lo que es el centro de la muralla. Está alto por todos lados, la verdad. Así que voy a subir otra vez. Y vamos a buscar más entradas. Qué burro eres tío. ¿Todo soy yo? ¿Me lo dices tú? Aquí se puede hacer un grimpeo porque tampoco es una altura enorme. Pero no se desapreciará que arriba veo como que está el filo muy afilado. Y me ha ido a engancharme y dejarme la mano. Así que no sé qué hacer yo, wey. Vamos a hacer escalera humana para subir arriba, ¿vale? Ready. Mira, asomate. Vaya. Pero no me ha tirado la cara. Os di los pies y subid. Vamos, vamos, vamos. Es que la plancha es súper jodida, ¿eh? Esto es el esquiño, ¿eh? No es mía. Es mía. Si es verdad que si este bordillo no fuese tan asqueroso, sería mucho más sencilla la subida. Ahora es como si ya se hubiera atravesado la puerta que antes no se podía atravesar. Quedaba aquí. Pues ya la hemos atravesado. Sigue sin haber nada muy interesante, la verdad. La he subestimado un poquito. Es más grande lo que pensaba. No, no, no. Un boxing rápido de la zona. ¿Ves esto verde? Este mod resbala. ¿Ves esto que es verde mod oscuro? Esto es caca que resbala. Y todo es inestable y con tierra. Es todo maravilloso, fabuloso. Bueno, es una muralla muy bonita, muy estética. Pero en cuanto a parkour, la verdad que es súper por diosera. Pero bueno, ya sabéis que... Encima está tan cuesta, a ver cómo se resbala el yogur. Pero ya sabéis que nosotros siempre trabajamos y luchamos para buscar cada rincón de la ciudad. Traer el máximo contenido, liarla por todos lados. Y a veces son triunfadas y otras veces, pues no tanto. ¡Qué miedo me ha dado! Bueno, chavales, nos vamos un poquito decepcionados porque, yo qué sé. ¿Ves a pedazo de muralla y dices, buah, muralla, parkour, pega, que flipa, se va a liar? No. Pero no. De hecho, ha sido impresionante porque hemos sacado más rentabilidad de la primera muralla, que es una que pillaba de paso y no habíamos pensado ni ir directamente. Ha condido más, muchísima más esa que esta segunda. Pero bueno, ha sido un día muy guay. Hemos entrenado un montón, creo que ha cumplido un vídeo bastante chulo y que ha enseñado un montón de cosas de Almerío, un montón de cosas en general. Estoy bastante cansado, te amo, un ritmo todos los días saltando, tío. Todo el día saltando, explorando, montaña para arriba, montaña para abajo. Ya ves. Y nada, y recordaros que la mejor forma de apoyar al canal es conseguir las ropitas de línea recta en la página web de siempre, que el envío es 24 horas y tenéis un montón de ropa en oferta. Echale un vistazo, que hay un montón de variedad, de tallas, de colores y todo lo que queráis. Así que nada, espero que os haya gustado, un abrazo muy fuerte y hasta luego. A las personas que no duermen pa' cuidar a otras personas y a las que me salvan mientras duermen en sus pesadillas. Volveré a empezar, agradecido con la vida porque de nuevo...